Hola que tal amigos y seguidores de 24 7 noticias, redes sociales, facebookeros pues seguimos, seguimos siendo parte de estas agresiones armadas las cuales se han estado haciendo en la ruso pues seguimos en búsqueda de lo que viene siendo esta agresión armada, esta nueva agresión armada acá en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora y al momento de decir seguimos siendo parte pues es que hemos estado, hemos estado tras cada una, cada una de ellas hemos estado en búsqueda pues de que es lo que esta sucediendo acá en el sector de la ruso no, después de haber lamentablemente arrebatado la vida a dos jóvenes y otros cuatro mas quedaron en calidad de heridos pues cada uno de los reportajes, cada una de las transmisiones en vivo las cuales pues hemos estado haciendo desde acá desde la ruso pues hemos estado ahí bien al pendientes ¿no? de lo que ha acontecido, varias, varias ráfagas de rifles de alto poder fueron las que se escucharon hace unos momentos acá en el sector de la ruso, miren pues todas las familias, todas las personas están saliendo de sus domicilios en búsqueda de que es lo que aconteció acá, dos calles antes de llegar a la del tianguis, así es, aquí venimos ya, aquí venimos pues así están las cosas mis amigos, esto es lo que está aconteciendo en la ruso como les comentamos pues así están las cosas bastante, miren ahí hay algunas unidades bastante es el movimiento ¿no? por parte de las autoridades de igual manera pues aquí están elementos policíacos de los distintos órdenes de gobierno público ahí se alcanzan a notar, miren y pues esto es lo que hay pues esto es lo que aconteció acá en el sector sur de Ciudad Obregón Sonora municipio de Cajeme pues ahí están los elementos de la policía estatal y policía municipal de seguridad pública y aquí estamos miren aquí hemos llegado pues ahí al parecer hay unas personas en calidad de heridos y para todos ustedes pues esta transmisión y para todos ustedes pues esta transmisión las estamos llevando a cabo desde la colonia ruso Boguel en donde pues ahí se alcanza a ver ¿no? que los familiares los familiares de esta persona pues están dando ahí apoyo moral vamos a decirle así a esta a esta persona la cual al parecer pues se encuentra con heridas heridas de proyectil de arma de fuego ahí está miren esto es lo que está aconteciendo acá en el sector sur de Ciudad Obregón Sonora y para todos ustedes pues aquí está en exclusiva la transmisión en vivo ¿no? de lo que está aconteciendo acá en Ciudad Obregón muchas gracias por estar con nosotros a todos ustedes gracias por ser parte de 24 7 Noticias y pues aquí están miren aquí están las imágenes ahí pues varias 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 personas al parecer familiares de la persona la cual está en calidad de herido pues ahí está miren ahí se alcanza a notar en donde pues la persona se encuentra sentada en la cinta asfáltica y los familiares pues le están dando un apoyo moral ahí así están las cosas escuchan los lamentos ¿no? de estas personas de igual manera pues bastantes elementos de las corporaciones ahí les vamos ahí les vamos a buscar la dirección exacta ya que pues empezamos ¿no? en el reporte nos habían comentado que era en la rusa y a poco después pues nos llevamos la cerrada 4 y privada 3 ok 13 cerrada 4 y privada 3 en la colonia Luis Echeverría acá en el sector sur de Ciudad Obregón Sonora pues siguen siguen los hechos violentos siguen las agresiones armadas cerrada 4 y privada 13 ahí están mis amigos pues esto es lo que está aconteciendo para todos ustedes amigos y seguidores de 24 7 Noticias cerrada 4 y privada 13 acá en la Luis Echeverría ¿qué show? no pues la gente no se pone las pilas las policías nadie nadie se quiere poner igual de igual de ir por ellos allá ahí están viendo que están viendo hay que se muevan ellos así mira vámonos en putiza mueve todo el amor y compa si no no vas a ganar aquí que van a hacer ellos aquí todas las patrullas aquí solas aquí bastante muevalas muevalas así rápido hay que moverla ahí mira porque no tanto pues esa misma patrulla sola ahí puede y estos plebes que que ahí está Dioque la patrulla está diciendo mi compadre así nomás están Dioque ahí está miren pues ahí está para todos ustedes más detalles Dioque dice Javier Salazar pues así están las cosas mis amigos una persona la cual está en calidad de herido acá en lo que viene siendo la calle calle 4 y privada 13 en la colonia Luis Echeverría pues ahí están miren estas son las imágenes esto es lo que está aconteciendo acá en el sector sur de ciudad Obregón Sonora dicen Arisbeth Pastrana Martín Morales Enrique Sánchez pues ahí está miren para todos ustedes esto es lo que está aconteciendo estas son las imágenes de lo que está aconteciendo esta noche esta noche de sábado sábado 7 de agosto para todos ustedes para mi cuñada Arisbeth del vacame nuevo dice un saludazo para la raza del vacame nuevo y también pues para todos estos amigos y seguidores del 24 7 noticias ya que están pues muy pendientes de la información acá en ciudad Obregón Sonora municipio de Cajeme ¿Cómo están? Vamos a ver si van a salir van a salir pues así están las cosas así están las cosas para todos ustedes pues ahí se alcanza a notar ahí se alcanza a notar lo que viene haciendo pues la familia y pues esta ahí se alcanza a notar la familia mira ahí se alcanza a notar la familia ahí se alcanza a notar la familia ahí se alcanza a notar la familia pues esta persona no 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 es una persona herida no es son son familiares de lo que podría ser pues la persona a la cual hirieron con proyectiles de arma de fuego ya que pues elementos de cruz roja mexicana no se han acercado al lugar no no han llegado a la familia el lugar de los hechos podría tratarse de que esta persona pues ya ya esté sin signos vitales ahí están las imágenes mis amigos quién será dice Rocío Mendoza María Elena Bea Torres un saludazo dice Sheiky MJ Rodríguez dice Mauricio Juan Hernández dice un saludazo un carro particular Mauricio González Marta Miranda también ya llegué tarde pero qué pasó bueno mis amigos pues otra agresión armada más otro hecho violento el cual destaca acá en el municipio de Cajema del sector sur de Ciudad Obregón Sonora en donde pues esta agresión armada se dio en la calle 4 y privada 13 en la colonia Luis Echeverría dice es cierto dice muchos policías y no ayudan para nada dice Cristian Soto pues ni más ni menos mi amigo Kevin Mancías ahí está un saludazo Mauricio Mauricio González como chinga este Mauricio González anda cagando la verga nomás ahí está dice cuando cuando quieren los municipales los llevan al hospital quien quien les da luz verde dice Quirino López pues un saludazo acá nos está comentando muchas gracias a Judith Bustamante nos están comentando de manera extraoficial que es Fabián Fabián esta persona del sexo masculino la cual quedó en calidad de herido en esta agresión armada ahí están miren pues ahí están todos los familiares ahí están estas personas las cuales pues se encuentran en un en un lamento no ya que pues se trata de que de manera extraoficial Fabián fue la víctima de esta agresión armada acá en la calle 4 y privada 13 en la colonia Luis Echeverría ahí está plebe saludos para el stripper Paolo y al Mariano Ponce el P.O. dice Eber Murrieta un saludazo Mauricio González dice un saludazo Robles Kevin un saludo desde Durango dice nuestro compa Robles Ronnie lleva todo el herido a la verga dice Muéganse Juan Hernández bueno mi amigo pues siéndole muy sincero aquí la problemática de trasladar a una persona en calidad de herido puede ser que si esta persona llega a fallecer en el trayecto pues ya son bastantes problemas legales para esa persona que se acomedió esa persona que simple y sencillamente tuvo la iniciativa de trasladarlo pues se puede meter en bastantes problemas ya que estamos hablando de un caso legal estamos hablando de una agresión armada un hecho que se tiene que indagar a fondo pues así que muchas veces por eso no los elementos de la policía municipal no los trasladan o pues las mismas personas tienen miedo a cualquier tipo de problema legal gracias a esto no gracias a que las personas al momento de que están en calidad de heridos y tú los quieres trasladar de buena fe pues te metes en más problemas legales ahí está dice Jesús Miranda un saludazo Javier Salazar también ahí está vamos a Emma Isabel saludos Edgar Gastelum Ailín Hernández también un saludazo Jessy González Indio Valenzuela un saludazo a nuestro compa Indio Valenzuela Judith Luque Almanza pues extraoficialmente están comentando que esta persona es una persona de sexo masculino la cual lleva el nombre de Fabián extraoficialmente se comenta que pues es la víctima de esta agresión armada acá en la colonia Luis Echeverría sobre la calle 4 y privada 13 ahí está saludazo Ángel Martínez Mario Reyes desde Nogales, Arizona dice saludazo para la raza de Arizona Isaac Flores un saludo para la Urbi dice Daniel Silva también Claudia Portillo Mario López Pablo Pérez Ríos ahí está Reina Insunza dice Manuel Valenzuela también aquí estamos viendo los comentarios María Elena Bea Torres Carlos Rodríguez desde la ciudad Madero Tamaulipas dice Güera Armenta Héctor Edgardo Villa Rodríguez dice hasta la mesa Arizona dice César Durán Israel Sasueta Ronaldo Ronald sepa la chingada bueno pues pues la neta son un chingo son un chingo de comentarios van muy rápido los comentarios la mayor parte del tiempo no puedo leer lo que vienen siendo pues los mensajes que nos ponen pero pues ahí está su saludo a todos ustedes desde Cancún Quintana Roo dice nuestro amigo Mario López desde Culiacán Sinaloa Jorge Luis dice Lidia Reyes cuídense mucho bendiciones Cristi Raba Gortega Lili G.C. Manuel Villegas desde Ciudad Juárez Chihuahua dice ahí está pues estos son los pormenores esta es la información de los hechos que han estado aconteciendo acá en Ciudad Obregón Sonora pues lamentablemente otra agresión armada más otro hecho violento el cual azota el municipio de KGM acá en el sector sur de Ciudad Obregón sobre la calle 4 y privada 3 en la colonia Luis Echeverría terminan agrediendo a tiros a una persona la cual se comenta de manera extraoficial lleva el nombre de Fabián esta persona la cual pues queda en calidad de herido acá en la colonia Luis Echeverría ahí está plebes sonora 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 dices escuche que estás enfermo la neta plebes ayer fui me puse la pinche vacuna para el COVID y ando de la verga ando más molido que la chingada siento que me pegaron a verguisa como entre 10 cabrona por eso es que ando ando más o menos apagadón pues ahí está miren todas esas personas las cuales se alcanzan a notar en esta transmisión en vivo pues son familiares son familiares amigos podría tratarse de la pareja de esta persona una persona de sexo masculino la cual pues lleva el nombre de Fabián el cual pues es víctima de otra agresión armada más acá en Ciudad Obregón Sonora estos hechos ocurrieron sobre la calle 4 y privada 13 acá en la colonia Luis Echeverría muchas gracias amigos y seguidores de 24 7 Noticias un servidor su amigo Rony Camacho hasta la próxima transmisión en vivo y estén pendientes con más información con más información con más información Gracias.